A estas horas las bolsas europeas se desinflan, pierden la euforia inicial por ese giro en el discurso de Jerome Powell que llevó ayer a las plazas de Estados Unidos a subir más de un 2%. El presidente de la Reserva Federal, aunque dicen los expertos que no ha respondido a la presión de Donald Trump, lo cierto es que ha moderado su discurso respecto al ritmo de su vida de tipos de interés. También dicen los expertos que no hay que interpretar al pie de la letra este discurso y que tampoco hay que prever que vaya a cambiar la política en cuanto a la subida de los tipos de interés de cara al año que viene. Pero en cualquier caso el mercado en Estados Unidos es lo que interpretó en la pasada jornada, que la Fed va a ir más relajada en cuanto a la subida de los tipos de interés y eso hizo subir a la renta variable. Europa ha comenzado la sesión con euforia, con subidas que en el caso del IBEX 35 han llegado incluso al 1% pero ahora el selectivo español cotiza en negativo, aunque sigue por encima de los 9.100 puntos. Cosas interesantes aparte de esas palabras de Jerome Powell, pues el petróleo que hoy ha marcado nuevos mínimos anuales con el West Texas por debajo de los 50 dólares. La evolución del petróleo en los últimos tiempos es un elemento clave porque en sí tiene presión también sobre la renta variable y porque tiene muchas derivadas. Hay una reunión muy importante, ya se lo venimos contando, de la OPEP el próximo 6 de diciembre y además en la reunión del G20 de este fin de semana también se va a hablar sobre la producción petrolífera. Muy importante lo que haga el petróleo a lo largo de las próximas jornadas. Se espera que la OPEP recorte la producción pero Arabia Saudí ya ha dicho que no va a asumir ese recorte en solitario. La última caída en el petróleo tiene que ver con los datos semanales de reservas de crudo en Estados Unidos que continúan aumentando la fortaleza de la oferta ropiciada por ese aumento en la producción estadounidense. Es una de las incertidumbres ahora respecto al petróleo. La otra la debilidad en la demanda. Otro tercer aspecto importante en esta jornada Deutsche Bank que cae a estas horas un 3% porque la policía ha estado registrando esta mañana las sedes de la entidad en Alemania debido a una investigación relacionada con el blanqueo de capitales y que a la vez está vinculada con las revelaciones de los papeles de Panamá de 2016. Parece ser que se está investigando la actividad especialmente de dos empleados del banco y de la ayuda que pudieron llevar a cabo estos empleados con clientes para favorecer ese lavado de capitales. Estos son los tres aspectos podríamos decir más importantes en la jornada. Las palabras de Powell, el comportamiento muy 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 importante del petróleo y en tercer lugar esa investigación sobre Deutsche Bank. En cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas están cayendo alrededor de un 0,3%. Hoy viene Wall Street un poquito más tranquilo.